Muy buenos días, miren, hoy amaneció fresco, miren, quería enseñarles cómo se ve el cielo para allá, va a estar nublado, creo que hay poca probabilidad de lluvia, se ven bonitos así para allá. Bueno, vamos a limpiar aquí lo que son las puertas, ayer no las limpie porque era, como iba a estar bonito el día, era el último día que iba a estar soleado, estaba caliente, decidí mejor limpiar la ventana, entonces ahorita vamos a empezar a limpiar lo que son las puertas de aquí de los cuartos y los baños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí les voy a enseñar, este era el cuarto divón, el que tenía antes. Esta tiene una bolsa de basura de lo que estuvo tirando cosas, ella lo tenía pintado en rosa, pero ahora pues no lo quiso en rosa. Ese es un espejo que era de este mueble, pero tampoco el mueble ya lo quiso y todo esto viene siendo papeles de la escuela, bueno, ya tengo la impresora, ropa que ya no quiere o no le queda, entonces por eso este cuarto está así. Y ahorita lo que voy a limpiar lo que es la puerta también, y por acá todavía, pues ella todavía tiene ropa porque el clóset de ella no está listo, entonces aquí tiene ropa todavía colgada, tiene zapatos. ¡Gracias! 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 Bueno, miren, ya son las 12.52 de la tarde. Ah, ahorita voy a hacer aquí un chile rojo, un chile colorado, voy a guisar unos frijoles, aquí tengo unos frijoles que cocí, entonces aquí ya le puse lo que es la manteca de puerco para guisar los frijoles. Aquí ya está caliente la manteca, voy a ponerle frijoles. ¡Gracias! los voy a tapar para que empiecen a hervir mientras aquí ya está tapado los frijoles ya ahorita empiezan a hervir entonces aquí tengo lo que es la carne de puerco voy a picarla para hacer lo que es el asado o chile chile colorado 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 aquí ya tengo la carne picada le he hecho mucha manteca de puerco por acá tengo lo que es el chile colorado un pedazo de cebolla y dos ajos para que hierva para molerlo aquí los frijoles ya están ya hirvieron ahorita los vamos a machucar chile colorado y esta es la carne para chile colorado chile colorado se cosa poquito vamos a echarle por poquita sal para mí y ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya está hirviendo el chilito, ya empezó a hervir. Le falta un poquito de orégano. Entonces le voy a poner aquí orégano. Para que saque su bolsito. Y poquita sal. Aquí lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva un ratito. Lo voy a poner bien bajito. Ahí voy a empezar ahorita a hervir. ¡Gracias! 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 Vamos a ver aquí ya el chile ya está hirviendo este ya ya estuvo ya tengo frijolitos y me quedó sopa de ayer y creo que nada más eso es lo que vamos a hacer ahora para comer voy a seguir lavando los trastes los trastes no grandes los puso con este que cocié el chile le piqué la carne las licuadoras las cosas ya más grandes aquí donde puse la tabla para quitar la carne le voy a poner cloro por este otro lado también quiero bajar un ratito que se remoje mientras lavo lo demás la tuya la tuya con esta la tuya la tuya es la tuya los trastes las bueno ahorita ya vamos aquí por iguana la escuela está frío ahorita está como 45 creo pero se siente más frío y está haciendo un poquito aire y lo pongo nublado entonces pues ya vamos por y van aquí a la escuela y el rastro y el doble y el romanzo y la lloco como la monta y la llanta 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 la llanta y la llanta y el radiz y la violence y la llanta y ¿Qué tal de frío? ¿Eh? ¿Qué tal de frío? Yo salí y vi nomás a Silvia y dije ¿Va a estar como calientito como es el clima de aquí? Venga, vamos, tengo un frío Gracias por ver el video